Ahora nos encontramos en la tierra de los insectos basada en una película de Walt Disney Entonces vamos a conocer un poco, esta es la entrada y vamos a ver que encontramos en el interior de esta área Aquí en Disney California Adventure Estamos situados en la tierra de los bichos En donde se encuentran 5 nuevas atracciones diseñadas para los niños entre 3 y 10 años de edad Inspirada en la película Bichos, una aventura en miniatura Esta nueva tierra invita a los humanos a sentirse como insectos entre plantas gigantes e imitaciones de basura Que recrean para chicos y grandes el escenario de donde se filmó esta película Y es que no hay más que asomarse a la entrada La cual parece una caja gigante de cereal que alguien tiró en el jardín Mientras que en el resto se ven popotes encajados en el piso que doblan la estatura de un adulto Eso sin mencionar la presencia de los personajes de los bichos como Flick y la princesa Ata La tierra de bichos tiene como principal atracción la feria de la diversión de Flick En donde se encuentran 5 juegos nuevos Un espectáculo en donde Flick y Ata son los protagonistas Además de un teatro donde se presenta una película en tercera dimensión Y una pequeña granja para que los niños descubran el proceso de trabajo que se lleva en el campo Pero sin duda lo que más llama la atención es Flick Flyers Un vuelo que no dura más de 90 segundos Donde los niños tendrán que subirse en contenedores de comida rápida Que se sostienen de un envase vacío de crema que da vuelta Además todas las atracciones que estamos viendo en estos momentos Son parte de tierra de bichos que podemos encontrar en Disney California Adventure Un lugar para que los niños de 3 a 10 años vengan a gozar con sus padres Y bueno cuando uno entra aquí a la tierra de los insectos Se puede sentir como un insecto más debido a que todo está diseñado Los alrededores para que uno sienta esa sensación de ser mucho más chiquito Los tréboles gigantes La sandía que son los alimentos de los insectos también gigantes Y bueno cada parte que podemos encontrar De hecho los juegos que vemos por allá Son una simulación de cajas de basura Que pueden encontrar los insectos Y de la comida donde pueden alimentarse Y bueno es lo que podemos encontrar aquí en la tierra de los insectos Un lugar especial para los niños para poder divertirse Donde agarran también el agua Y que en tiempo de calor los niños la usan y la utilizan mucho para refrescarse Y bueno seguimos disfrutando aquí en Disney California Adventure Acompáñenos para conocer todas las maravillas de este parque temático Siguiendo nuestro recorrido encontramos el gusano hambriento de la película Que también tiene un juego en el que él mismo conduce a los visitantes Por un paseo lleno de golosinas que emanan olores Mientras narra lo que se va antojando en el camino Se trata de Helmut Chiu Chiu Train ¡Gracias! ¡Gracias! Para los días de calor no pueden faltar las fuentes En donde los pequeños podrán refrescarse Uno más es Princess Dot's Football Park Que consiste en dos áreas de chorros de agua Que sorprenden al paseante para darle una empapada No deje de visitar el teatro donde se presenta una película en tercera dimensión Definitivamente la atracción principal de esta área Tierra de bichos donde los chiquitines pasarán un rato muy divertido Bueno, aquí nos encontramos con Flitz Que es la hormiguita Y lo que nosotros nos preguntamos es Si será hombre o mujer Es una de nuestras preguntas Y la otra pregunta es por qué Diario estará sonriendo Si realmente estará sonriendo adentro O también está sonriendo el mono que está adentro Bueno, son cosas que podemos encontrar aquí en Disneyland Flitz conviviendo con los niños, dando autógrafos Y muchas gracias Está muy apenado, pero bueno Continuamos aquí desde Disney California Adventure La montaña del Grizzly parece emblemática de este gran parque Una de las actividades que podemos practicar en esta zona Es la escalada hasta la punta de la montaña Donde usted tendrá una vista total del parque La montaña del Grizzly parece emblemática de este gran parque Uno de los juegos más atractivos que podemos encontrar aquí es el paseo sobre una balsa flotante al aire libre, pasando por rápidos, obstáculos y cascadas las cuales no podrá salir seco. Disfrute de cinco minutos de adrenalina y agua. Les recomendamos no dejar de visitar en esta área tan importante del parque. A continuación vamos a ver a algunos turistas disfrutar de esta atracción sobre el río Grizzly. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un lugar especial para los pequeños de esta zona es el Redwood Creek. Un lugar muy amplio donde los pequeñines podrán caminar y deslizarse entre los árboles, caminar entre puentes hechos con sogas o aventarse de tirolesas. Un mundo mágico para los pequeños que vienen a visitar este lugar. Un lugar especial para los pequeños que vienen a Spot marshmallow. ¡Suscríbete al canal! No deje de tomar el Condor Flats, en donde despega el llamado Suarins Over California, que da la oportunidad de hacer un viaje sobre las alturas del puente Golden Gate, Jossmeet y algunos lugares famosos de California. Recordemos algunos datos importantes sobre este parque. Disney California Adventure se encuentra junto al Parque de Diversiones de Disneyland. El nuevo parque de aventuras está situado en un terreno de más de 22 hectáreas. Disney California Adventure cuenta con una capacidad para albergar a unos 30 mil visitantes al mismo tiempo. Por primera vez, el vino y la cerveza están disponibles en un parque de atracciones como este. El alcohol se permite solamente dentro de establecimientos específicos. El fumar también se restringe en el parque. Pero usted puede pasar momentos inolvidables con toda la familia dando un recorrido por todo este lugar, conociendo las diferentes atracciones, yendo de un lado a otro, simplemente admirando la mecánica de los juegos, la arquitectura de cada uno de ellos y conviviendo con su familia en un entorno totalmente diferente a cualquier otro. Simplemente hacer la línea para entrar a un juego es toda una aventura diferente. Los niños y los chiquitines aprenden cosas increíbles en este parque de diversiones. Cuando usted venga para Disney California Adventure, no dude traerse a toda la familia, ya que todos pasarán un momento muy agradable con las atracciones diversas para todos y para cada edad diferente. Nosotros seguimos mostrándoles algunas de las cosas que podemos encontrar aquí en Disney California Adventure, como es este recorrido que es un simulador que usted parece que está volando y simplemente estar mirando la naturaleza totalmente. Nosotros seguimos aquí en su programa Teleclub de Viajes.